Al rancho me encaminaba de a pie por la lisa huella Un ruido de entre las plantas me hizo pegar media vuelta Y en actitud bien resuelta pelé el cuchillo al evento Y como si fuese cuento se puso frente a mi vista La china de mi conquista, la china de mi conquista Riéndose de las pavientos Los pasos me había seguido y al enfrentarme de golpe Pudí observar todo el brillo de sus hojas osgrándote Sentí una tunda de azotes en medio del espinazo De entrada le di un abrazo y le estreché la cintura Estaba la noche oscura, estaba la noche oscura Lo demás ya no hace al caso Veinticuatro horas más tarde nos tropezamos de nuevo Junto a lo mismo Yusyales la vi buscando en el suelo Su moño de terciopelo en algún surjo escondido Y yo que soy albertido también me puse a buscarlo Y con el fin de encontrarlo Y con el fin de encontrarlo En las sombras nos perdimos